Me llamo Emilia, pero todos me llaman cabra. Les voy a contar un cuento. Un cuento de viejas, burros y cabras. Un cuento chino. ¡Dame la mano, mamá! ¡Anda! Hay que echarle perras, ¿no quieres? ¡Estufo, tino! Algo raro se acercaba. Nuevo y viejo al mismo tiempo, pero malo. ¡Maldita, tío! ¡Y soy tu madre! ¡Chiva! 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 ¡Tonta! Mátale a un asilo, que no es tu hijo ni leche, nena. Ofelio, te han denegado la ayuda por dependencia. Vale, mañana. Ya no he comprado el saldo y eran nada más que cuatro o cinco viejos. Tendré que vender y comprar el mector, digo yo. El pueblo debe ser evacuado. Venid, no vayáis. Si esto es tuyo y tuyo. Y del pueblo. Y lo vamos a echar fuera como a los franceses. Independencia. ¡Independencia! Amaneció el día que iba a decidir nuestro destino. Lo que hay en esta semana. Y es un asilo, que se ha hecho por arriba y quieres. Ojalá al lumpiar. Cuenta, yo tuyo. Duna manera. Y con este tiempo. El micrófono. Tendré que subir. Gracias por ver el video.